El último atardecer de verano El último atardecer de verano Esas tardes pensando en el destino Confiando en la última carta del casino Al más tierno de tus besos La sobriedad de tus abrazos aumentaba en tu ausencia El escalofrío de mi te quiero condenaba mi existencia Tu perfume, elegante y poderoso Atrapaba mi tiempo Bajo un vestido rojo de escarlata Recuperaba mi aliento Melodía triste entre el consuelo de tus abrazos Mirada perdida entre tus parlas azules Que esperaré mirando al reloj de arena Que marcará los días para verte El lucero de mi embarcación La picardía del lazarillo La piedra de mi cordeluna La luz de mi oscuridad El último atardecer de verano Enamorado de tus sosiegos Brotó las lágrimas de un hasta luego Con mi alma convertida en tema Poemas y más poemas Poemas y más poemas Como si no hubiera otra cosa Mejor escribo en prosa O no Pues este concurso De prosa no es Que siga su curso Ya empieza el drama Tanto trabajo Me quita la gana ¿Qué habré hecho yo Para merecer esto? Si además es para un concurso Me ha salido un bulto De tanto escribir Mejor me voy al culto Ya estoy allí Sentado en el banco Por el camino Casi me quedo manco Poemas y más poemas El mío ya va a morir No lo he anotado Mi poema ha terminado Hola ¿Sabes qué? Hoy he tenido Mi primera entrevista En la tierra Allí me midieron La cintura El grosor de mis labios Y como decaídos Se hallaban mis párpados También contaron Los lunares de mi rostro Y las cicatrices De mis piernas Miraron bajo mis pantalones Por alguna razón Que no logro entender Me preguntaron También mi sexualidad Pero yo no sabía Cuál era Toda esa información Era irrelevante En la luna Yo simplemente Besaba a alguien Si me placía Los lunáticos Daban importancia A otras cosas distintas Como ¿Qué pensamos De las jaulas Para los leones? O ¿Qué nos parece Que las cucarachas Gobiernen sobre los lobos? A pesar de la Exhaustiva Investigación Que llevaron a cabo Sobre mi piel Me descartaron Completamente Como posible empleado Ya que Según ellos Estaba demostrado Que los lunares Bajo el ojo derecho Hacen sentir a los clientes Un 0,1% Más reacio A la compra De crema Antilágrima Cogió El que iba a ser Mi puesto Un chico De ojos azules Y piel lisa Como la porcelana No tenía Ni una sola marca A excepción De un lunar Bajo el ojo izquierdo La nieta En aquel tiempo Tenía nueve años Así que no se consideraba Una de las principales Sospechosas La sirviente Empezó a trabajar allí Cinco o seis meses Antes de la muerte Del señor Rodríguez Luis vivía allí Para cuidar de su hermano Aunque seguía en su casa Después de su muerte El sobrino Vive allí Junto a su hermano Desde los diez años Porque sus padres Fallecieron En un accidente de coche Junto a los padres de Sara Todos los presentes Tenían parte de la herencia Y estaban en la casa Esa misma noche Después Invitaron a los detectives A una copa de vino Que ellos rechazaron Julio la abrió Con una buena vajilla Perteneciendo a su padre Sara les dijo Que no comprendía Quién podría haber hecho Esa totalidad Y cómo pudieron realizarlo Si todos estaban En la casa Aquella noche Todos menos su abuelo Que estaba en la cama Con la bombona De oxígeno Comenzó Ramón La consoló Mientras seguía contando Que al señor Rodríguez Le dieron varios hitos Y que el pobre estaba Que ni pestañeaba Las detectives Se fueron de la casa Con toda la información Recopilada en su libreta Aquella tarde de otoño Iba a ser el inicio De su nueva vida Después de estar 15 años En un orfanato Y trajo una familia No demasiado simpática Olivia había reunido El valor Para coger un tren Destino a Tijuana Sí Había calculado muy bien A qué hora partía su tren Así que justo Como lo había pensado Le sobraron 15 minutos Una vez quieta Lo primero que notó Fue el aroma café Que inundaba Aquella bóveda Lo segundo Era el estrés de la gente Ahora le sobraban 10 minutos Dejó de pensar en los demás Y se visualizó A ella misma en su mente Se vio sentada En una botaca de cine Y al acabar Pararse en un restaurante A cenar Mientras observaba Como el sol Se escondía en el horizonte No eran cosas Demasiadas trabajantes Pero para ella Persona que se había dedicado A arrancar paredes Durante 15 años Era algo mágico Ahora solo quedaban 5 Quería subirse ya Al maldito tren Pero Para matar el tiempo Se fijó en el chico Que tenía delante Era bastante alto Y rebosaba elegancia Seguro que era alguien De alta posición En alguna empresa Concluyó Después de observar Con detenimiento Su smoking gris Era bastante bonito Igual que su cara Sus ojos arracados Pegaban con su fino rostro Esa delicada curva En la nariz Y aquellos finos labios Llamaron totalmente Toda su atención Tanta atención Que Cuando se dio cuenta De que llevaba mirándolo Fijamente Durante una barbaridad La realidad cayó sobre ella Había perdido el tren Y con